hola bienvenidos a tu canal informativo roxana último minuto congreso aprobó liberación del 100% de la cts hasta el 31 de diciembre del 2023 con votos 109 a favor uno en contra y dos abstenciones el pleno del congreso aprobó por segunda vez el retiro del 100% de la compensación por tiempo de servicios cts en este caso hasta el 31 de diciembre del 2023 bueno esta es la información que tenemos hasta último momento conmigo hasta un siguiente vídeo informativo no te olvides de dar tu like compartir y sobre todo suscribirte para estar atento a lo último de la información y y y